Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas. Nuestro programa que estamos hace 13 años encantados de hacer y compartir con vos en estos domingos bien temprano al aire de la radio de la universidad, la FM 89.1 o en nuestro canal de YouTube nos buscas como conversaciones integradas Zumblam y allí como a mí me gusta decir on demand y en el horario que quieras y cuantas veces quieras nos puedes escuchar no solo los programas del ciclo 2024 sino de los ciclos también anteriores. Así que un placer como siempre acompañarte en este domingo bien temprano hasta las 10 de la mañana en cualquier parte del mundo donde estés en www.fm891.com.ar y además sabes que ahora la radio de la universidad tiene la posibilidad que descargues a través de tu dispositivo móvil la app para llevar con vos la radio de la universidad siempre donde sea así que allí puedes buscarla como radio universidad y escucharnos en cualquier horario del día desde la comodidad de tu dispositivo. En YouTube nos buscas como conversaciones integradas Zumblam en Facebook, Instagram y X o Twitter si todavía estás acostumbrado de decirlo así nos encontrás como integrado ZRN. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, gracias a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace ya 13 años en este programa que tanto nos gusta hacer. Voy a recibir a nuestros invitados pero antes te presento a todo el equipo que hace integrados domingo a domingo, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Empezamos hoy a hablar de un tema muy interesante, son estos temas que nosotros los llamamos especiales, nuestras temáticas de debate para hablar de temas que son de coyuntura y súper importantes en el ámbito no sólo de la educación, hoy vamos a estar más ligados como siempre a nuestro espacio, al ámbito de la educación superior, pero también seguramente vos como oyente del otro lado lo estás vivenciando en todos los aspectos de tu vida. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, ¿no? Quien no ha escuchado hablar ya, esto hace mucho, mucho tiempo que viene, muy de a poquito, pero ahora es como que ya masivamente todos escuchamos y hemos probado de alguna que otra manera el chat CPT, la inteligencia artificial, algún asistente virtual por ahí, o ya empezamos a encontrarnos cuando nos dicen y preguntar a la inteligencia cualquier cosa, a ver qué te dice sobre esto. Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas y sobre todo con la rigurosidad también de poder darle un abordaje interdisciplinario a la temática y ver cómo puede afectar a la educación superior, ¿no? No sólo cuando decimos afectar no tiene que ser negativamente, sino las potencialidades que podemos encontrar en la inteligencia artificial para la educación superior. Así que vamos a preguntarle eso hoy a todos los que saben y que es un placer que nos acompañen hoy en este programa del día de hoy. Así que vamos ya a presentarlos a nuestros invitados que tan gentilmente están allí esperándonos. Vamos a recibir desde México a Alfredo Zapata González, que es doctor y máster en tecnologías e informáticas avanzadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y licenciado en ciencias de la computación. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Sus líneas de investigación se centran en la alfabetización digital, minería de datos y sistemas de recomendación aplicados en entornos educativos y es coautor, entre otros, del libro, del artículo, perdón, el impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior, una mirada desde la ética y la integridad académica. Alfredo, un placer recibirte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un gusto aquí debatir con y platicar con los colegas y compartir un poco lo que hacemos todos los días en tanto nuestras líneas de investigación como lo que experimentamos en las aulas. Gracias, Alfredo. Te voy a pedir para la próxima intervención, si en todo caso puedes acercarte un poquito como para que te escuchemos un poquito más alto el volumen si es que estás usando el audio de la computadora. Te agradezco, Alfredo. Vamos a recibir ahora desde Perú a Jolvi Ocaña Fernández, es doctor en educación, magíster en docencia universitaria y máster en comunicación científica, especialista en educación y divulgación científica y licenciado en educación. Es investigador con CITEC, especialista en cursos de formación general universitaria en ciencias sociales y formación pedagógica en el pre y en el posgrado. Actualmente es docente investigador de la Escuela de Medicina de Santos Marcos y de posgrado en la Universidad César Vallejo. Es coautor de diferentes artículos, entre ellos, inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Jolvi, un placer recibirte. Muy bienvenido. A ver, Jolvi, ¿está silenciado? A ver ahí. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto estar con ustedes, con colegas tan distinguidos. Agradezco la invitación y esperamos aportar en este conversatorio. Muchísimas gracias, Jolvi. Un placer para nosotros recibirte también en el día de hoy. Desde Ecuador recibimos a Fernando Juca Maldonado. Es doctorando en informático por la Universidad Nacional de La Plata, analista en informática por la Universidad de Azuay, máster en administración de negocios por la Universidad de Murcia, es ingeniero en sistemas informáticos por la Universidad Metropolitana y autor de diversos artículos, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos académicos y de investigación. Fernando, bienvenido. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar aquí y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Y desde Chile, aquí muy cerquita, recibimos a Julio López Núñez, doctor en Políticas y Gestión Educativa por la Universidad de Playa Ancha. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión académica. Ha ocupado roles como docente, jefe de carrera y directivo académico. Actualmente se desempeña en la Universidad de Playa Ancha, donde participó en el diseño conceptual e implementación del modelo de gestión de retención universitaria. Su trabajo actual se centra en el uso ético de la inteligencia artificial generativa en la educación superior y es coautor, entre otros, del artículo Educación Superior e Inteligencia Artificial, desafíos para la universidad del siglo XX. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy agradecido por esta invitación. Feliz de compartir con este distinguido panel. Un afectuoso saludo desde Valparaíso, Chile. Gracias a todos por estar. Un placer para mí recibirlos en el programa de hoy. Bueno, vamos a empezar a desandar este camino que seguramente nos va a llevar por múltiples lugares, pero empezamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuánto hay de imaginario social acerca de la inteligencia artificial y cuánto verdaderamente, digamos, estamos utilizando en la educación superior e inteligencia artificial? ¿Cuánto hay de esto en los trabajos académicos? ¿Cuánto hay en el desenvolvimiento de nuestra vida diaria, no? Pero aquí empiezan las preguntas que seguramente del otro lado nuestros oyentes estarán haciendo y que vamos a estar un poco transitando. ¿Qué tiene que ver con el reemplazo? ¿La inteligencia artificial tiene mala prensa porque lo usamos como reemplazo del ser humano? ¿Pensamos que nos puede llegar a suplir en algunas cuestiones? ¿Esto es posible? ¿No? ¿Dónde radican las diferencias y las similitudes que tiene con una conversación que puedo establecer cara a cara con otra persona, no? Bueno, hay muchísimas preguntas que andan dando vueltas por ahí y que seguramente nuestros invitados podrán entonces ir desandando en el día de hoy. Julio, si te parece, ocupando tu expertise en la gestión educativa, y estamos hablando de la inteligencia artificial en la educación, ¿cuán amenazados, entre comillas, pueden estar, digamos, los espacios que habitamos, en los roles que habitamos dentro de la educación por la inteligencia artificial? Hablo de docentes, de sustitución de alumnos, de sustitución de trabajos. ¿Cuáles son esas ideas que andan dando vueltas por ahí acerca del uso o no de la inteligencia artificial en la educación? Florencia, efectivamente debemos comprender por qué gran parte de la población puede sentir temor en el hecho de que la inteligencia artificial en alguna de sus formas pueda reemplazar el trabajo al ser humano, pero efectivamente hay que comprender cómo la inteligencia artificial hasta ahora, la generativa, que es la que mayor difusión se ha tenido, sobre todo a través de la liberación de hace más de un año de chat GPT, está trabajando, y básicamente lo que hay que comprender es que la inteligencia artificial jamás podrá reemplazar la conciencia humana. Es decir, el razonamiento humano sigue siendo una pieza fundamental para poder construir una serie de artefactos y el diseñar diferentes procesos que permitan una mejor relación entre quienes participan de nuestra sociedad. En definitiva, comprender que la inteligencia artificial trabaja en base a algoritmos a algoritmos que utilizan la estadística y la probabilidad para poder generar un texto coherente, también es necesario comprender cómo ese tipo de algoritmo jamás podrá entonces emular a la perfección lo que brillantemente el ser humano es capaz de realizar en la actualidad, y espero que así se mantenga por el tiempo. Estoy hablando desde la posición hoy, 2024, no sabemos efectivamente hacia dónde van los futuros desarrollos, pero ahí hay que tener cuidado con aquello. En resumen, sí debemos preocuparnos, sobre todo, por la cantidad de información que puede ser generada y que no es real a través de la inteligencia artificial, pero que el ser humano, indudablemente, gracias a su razonamiento, jamás podrá ser hasta ahora reemplazado por esta inteligencia artificial generativa. Interesantísimo esto primero que nos comentás, Julio, y algo muy importante que dijiste recién, lo real, lo verídico, digo también esto, muchas cuestiones de, bueno, justamente falsa información, fake news, ir generando discursos que no son tal como, no se condicen tanto con la realidad, bueno, también el confiar y volver a repasar un poco esto de la confianza de las fuentes, de donde uno se informa, de lo que toma como real y lo que no, ¿no? Sin duda que es un desafío para todos los que estamos en el ámbito de la educación, más allá de que, como decía al principio, a todos nos deben estar surgiendo preguntas desde el ámbito que cada uno ocupa, pero en el ámbito, sobre todo, de la educación, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, que nos desafía a mirar desde la mirada docente, bueno, diferentes técnicas, estrategias, pedagogías, para poder entonces explotar aún más este espíritu crítico, esto que decías, ¿no? Que no se reemplaza, que tiene que ver con la conciencia humana y con nuestro debatir. Alfredo, me gustaría sumarte a la conversación, entonces, ya que hablamos del ámbito educativo, este artículo tan interesante, donde vos justamente tocas este tema, que tiene que ver con la integridad académica, esta mirada ética que se le puede dar desde la educación superior al uso de la inteligencia artificial. Sí, sí, definitivamente el tema de la integridad académica es algo complicado. complicado. Muchos profesores, yo trabajo mucho con docentes, aquí tenemos una especialidad en docencia, formamos a profesores de diversos ámbitos, bachillerato, nivel superior, incluso a la educación básica, que algunos los tenemos como estudiantes. Y bueno, primero es un poco de temor de sumarse a esto, ¿no? Algunos dicen, no, 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 yo no lo voy a mencionar, ¿no? Otros por el contrario, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay esas actitudes. Y luego, una vez que ya te sumas, bueno, ¿cómo lo voy a regular? ¿No? Porque mi institución, pues, no tiene reglas claras. De hecho, un comentario es, todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el uso de los dispositivos móviles, que llevamos un par de décadas, una década ahí, con los dispositivos móviles. Y ahora llega la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo regular esto, que es tan emergente, tan nuevo? Pues, yo muchas veces les digo, bueno, como profesor, primero tienes que estar consciente de que ya tus tareas ya no son ni las mismas del año pasado. Tienes que protegerlas, poner una leyenda ahí que, pues, esto va a ser revisado con ciertas herramientas. Y si tu tarea fue hecha con inteligencia artificial, es lo primero que tendríamos que hacer. Y, pues, esto es un poco el juego del gato y el ratón. Por un lado, los estudiantes intentan, algunos, no todos, por supuesto, pero algunos intentan irse por la vía rápida para hacer una actividad. Y, por otro lado, pues, el profesor ir y, pues, detectando si esto se hizo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo primero es que el profesor tiene que estar consciente de que esto está transformando la forma de cómo estamos educando, formando a los estudiantes. Y, a partir de ahí, pues, generar una serie de estrategias que, pues, todo quede muy claro para que, igual, el alumnado sea consciente que, pues, las reglas sean claras, ¿no? De que algo que se hizo con inteligencia artificial, pues, va a tener consecuencias, ¿no? Claro. Interesante este punto que contás de ponernos de acuerdo, ¿no? Y todavía estamos debatiendo acerca si el uso sí o el uso no de la tecnología. Yo creo humildemente que ya negarlo, prohibirlo, es como cuando uno le quita un puente a un niño, ¿no? O sea, prohibirlo es ya una cuestión que nos atraviesa la vida diaria. El tema del desafío es, entonces, con qué propósito, con qué utilidad, de qué manera yo voy a hacer que las tecnologías sean productivas para mi clase, para mis estudiantes, para agregar un plus valor, ¿no? Un extra a estas actividades, pero sin duda el tema de la disposición tan instantánea y tan inmediata de la inteligencia artificial para respuestas, para consultas, hace muchas veces, entonces, que allí, como vos decías, Alfredo, se vayan por la fácil y enseguida, en vez de producir y sentarse a pensar, esté allí producido por otros, ¿no? Bueno, será también todo este desafío de ver de qué manera, entonces, podemos ir generando nuevas formas también de escribir tareas y de hacer trabajos que involucren un pensar o un elaborar de cómo se hicieron esas producciones, ¿no? Fernando, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto que estamos introduciendo. Sí, cómo no. Bueno, como decía Alfredo, la educación ha cambiado y es innegable. Lo mismo pasó en épocas anteriores con cuando apareció la calculadora, luego apareció el internet, luego aparecieron los smartphones y ahora apareció la IA. Pero claro, la primera reacción que uno tiene ante lo nuevo y lo desconocido es temer. Y, por ejemplo, ya la Universidad de Nueva York, la Universidad de Australia, las primeras acciones que tuvieron cuando apareció el GPT en noviembre del 2022 fue comenzar a prohibir. Instituciones educativas en Europa hablaban de transformar sus planes de estudios y volver a los libros, evitar, volver a la escritura. Pero realmente lo que creo que toca es, como lo menciona, pues adaptarnos y adoptar una adaptación y una adoptación de estas nuevas tecnologías y aprovecharlas. Porque lo peor que podríamos hacer es no aprovecharlas. Y lo que toca, con lo cual no es fácil, lo cual todavía está en debate, es qué estrategias deberíamos tomar. Sobre todo en el caso que la alfabetización digital de los profesores es bastante escasa. Quienes estamos involucrados en la tecnología y en el área de educación probablemente lo podamos adoptar y identificar y tratar de utilizar nuevas estrategias, pero para aquellas personas que no lo son, se les vuelve un poco más complejo. Y otra cosa que también es importante, de lo cual siempre difiero, es que muchos de los docentes que no están dentro del área de tecnología piensan que los centenial y los millenials cada vez son más digitales. Lo cual yo difiero mucho, porque yo soy profesor de educación superior, me topo con los chicos de primer semestre y cada vez los chicos que entran al primer semestre saben menos usar un computador que los que hace 10 años atrás. Porque utilizar esto y hacer esto no te vuelve un activo digital. O sea, no te vuelve una persona que sepa buscar el internet, usar un computador. He tenido estudiantes que me dicen, escape el teclado, ¿dónde? O sea, no saben ni que el teclado tiene una tecla escape o para qué sirve. Parece chiste. Yo les he dicho que es en serio. O sea, pero es realmente. Entonces, toca un proceso de educación y adaptación, tanto para quienes estamos dentro de, como docentes, como para los que están de estudiantes. Hay un proceso de educación digital, de uso ético, de aprovechar, de cambiar el modelo de educación. Es bastante complejo. Estamos realmente en una etapa que no sabemos cómo aún adoptarla, pero que hay que hacerlo. Es inevitable. Totalmente. Este proceso de alfabetización digital, ¿no? Que muchas veces creemos que lo traen dado y que solo por ser jóvenes ya van a saber cómo desenvolverse y cómo buscar y dónde buscar y cómo hacerlo. Y bueno, justamente quizás ahí presida también uno de los nuevos roles del docente y de poder guiar, de hacer pensar críticamente y de poder enseñar la manera en que se pueden utilizar, en este caso, al favor de un objetivo pedagógico, alguna de estas tecnologías. Pero como vos lo decís, Fernando, también hay que poner también la mirada, entonces, en enseñar y proveer a los docentes de todas estas herramientas y este mundo digital que está allí detrás. Vamos a seguir hablando. Yo, Luis, ya te doy la palabra para que nos des tu opinión al respecto de lo que estamos conversando. Pero antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el ámbito de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier lado del mundo, donde estés, para que nos escuches en vivo. Y, si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube, como Conversaciones Integradas, un lab, y allí tenés a disposición todos los programas del ciclo 2024 y también de los ciclos anteriores con el material audiovisual para que conozcas a nuestros invitados y, sobre todo, con material descargable de la temática, si es que te ha interesado y quieres profundizar en ella. Así que quédate. Hasta las 10 de la mañana estamos en este programa Especial Ciencia, como nosotros le decimos hoy hablando con nuestros invitados acerca de la inteligencia artificial de su uso en la educación superior. Estamos definiendo algunos caminos allí que podrían ser posibles de tomar y de adoptar y que ya está entre nosotros, ¿no? Parece una frase como muy amenazadora, pero ya está. La inteligencia artificial ya la tenemos aquí, ya está para quedarse. Y, bueno, allí el desafío estará entonces en encontrar la forma de que pueda ser productiva para todos. Solvi, me gustaría conocer tus opiniones. Muy bien. Bueno, respondiendo a la pregunta, eso responde a un principio que se llama el pesimismo social, que se expresa, por ejemplo, cuando decimos todo tiempo pasado fue mejor, lo cual es falso. No, todo tiempo pasado fue mejor. Hace 100 años la gente, la mayoría del mundo andaba descalza. Gracias al plástico, pues, en una sanalia. Hace 100 años la educación no ha alcanzado los niveles de cobertura que tiene hoy. Y eso gracias a las nuevas tecnologías, ¿bien? Sino que casi siempre lo malo vende más. Y eso genera esta percepción de pesimismo social. Lo que, si vemos en números, no es real. Nunca ha habido tantos menos pobres como ahora. Nunca ha habido tantas coberturas en salud y educación como ahora. Y eso es gracias a las nuevas tecnologías. ¿Bien? Aclarado eso, hay que ver, ¿por qué la gente siempre tiene miedo? Porque ya lo dijo esto hace 2.600 años, ¿no? Heraclio, ¿no? Todo cambia. Nunca nos bañamos dos veces en un mismo río. Pero eso no significa que al hombre le guste cambiar. Una de las cosas más difíciles es cambiar lo que tú te acostumbras. ¿Bien? Entonces, la revolución industrial, que estamos en la cuarta, siempre ha generado macro transformaciones. ¿Bien? En la cual siempre va a haber fobias y filias. Cuando surge la máquina, surgió el ludismo en Inglaterra. Que buscaba, ¿qué? Vamos a destruir las máquinas, porque destruyendo las máquinas, vamos a conservar nuestro empleo. Y se casiaba con pene muerte los que hacían eso. ¿Lograron algo? Lograron nada. Igual con las telecomunicaciones, la internet. Vamos a desaparecer las computadoras. Eso sería ridículo, ¿no? Así como hoy pretendamos desaparecerle ya, sería absurdo. Lo que tenemos que hacer es lo que ha dicho Fernando muy bien. Tenemos que adaptarnos a ella y saber cuáles son las ventajas que nos permiten. Y así, como siempre, las revoluciones han eliminado empleos, van a crear otros. Algunos, dicen, algunos futurólogos dicen, no, tal vez esta tiene algo diferente. Que pueda ser que esta revolución industrial no cree tantos empleos como los elimine. Bueno, no hay ninguna evidencia de eso. Hasta el momento es una predicción. Pero ya en el pasado, cuando se creaban empleos, estos cubrían lo que se ha eliminado. Entonces, no hay ninguna evidencia ahora para pensar que en estos próximos 20 años sea algo diferente a lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, por ejemplo, hace 20 años no existía un oficio, que en mi país es muy común, que es, por ejemplo, técnico de celulares. Eso no existía, por ejemplo. Y ahora no hay calle de Lima, donde yo vivo, que no vas a encontrar decenas de técnicos de celulares donde es moneda corriente, IR y arreglar el equipo. Muchos de ellos, personas que han aprendido empíricamente, no con formación profesional. ¿Por qué? Porque precisamente esto de la IA, que tiene algún tema que, espero que conversemos, que tiene como la automotización y pérdida de empleo, va a afectar precisamente todo lo que es trabajo manual. Aquello que la universidad no enseña. La universidad no prepara técnicos, oficios. La universidad es formación profesional. En teoría, la pérdida de empleo no tendría que ver con el espacio universitario. Es en teoría. ¿Bien? Ese es el primer aporte, Florencio. Sí, es sumamente interesante esto que decís, Jolby, acerca de esto del pesimismo social, pero un poco por desconocimiento, un poco también por esta, digamos, reticencia que siempre tenemos a cambiar o aceptar lo nuevo en esta tarea de adoptarlo, ¿no? Como decían ustedes, adoptarlo y adaptarlo para que pueda ser beneficioso. Julio, si tenemos que contarle a nuestros oyentes cómo trabaja la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, digamos, hay seres humanos detrás de todo lo que vamos, digamos, ella como cargando, como se dice, o el famoso algoritmo y demás, pero hay personas de carne y hueso detrás de esas funcionalidades. Entonces, bueno, para contarle un poco también a la gente cómo funciona esto de la inteligencia artificial generativa, tan conocida, entre otros, por los chat GPT, por poder escribir un texto, por poder consultar preguntas, fuentes y demás, pero todo se basa en algo que en realidad vamos cargando los seres humanos con nuestro quehacer diario. Efectivamente, Florencia, el poder conocer cómo funciona el chat GPT, por ejemplo, para generar texto es fundamental para comprender otro fenómeno que puede suceder en un principio, que es el temor de la pérdida de puestos de trabajo de seres humanos. ¿A qué apunto con lo que acabo de mencionar? Los algoritmos que son capaces de generar texto son creados por seres humanos, son alimentados con datos que inherentemente van a reproducir y perpetuar los sesgos propios que tiene el ser humano que ha creado estos algoritmos y que ha seleccionado los datos con los que se alimentan estas inteligencias artificiales. Otro debate, por cierto, a propósito de qué es ser realmente inteligente y si es apropiado hablar de inteligencia artificial. Eso es algo muy interesante a discutir. Pero para finalizar en esta breve intervención, creo que es fundamental, recapitulando lo que ha señalado tanto Alfredo, Fernando o Jolvi, es cuál es la misión de la universidad. En definitiva, ¿a qué debemos apuntar con la preparación de nuestros estudiantes? Debemos centrarnos, a lo menos en mi perspectiva, con las propuestas que hace tanto Freire, Giroux, McLaren, estudiosos de la pedagogía crítica, en donde nos señalan que la educación superior debe ir un poco más allá de la mera transmisión de conocimientos técnicos. La universidad en definitiva debe ser el espacio donde se cuestione activamente estas estructuras o macroestructuras y que el estudiante pueda generar entonces una conciencia crítica. Eso, ¿qué va a permitir? Básicamente, desde mi visión, es el despreocuparnos de la integridad académica a raíz de la incorporación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de todos nuestros estudiantes. El generar esta conciencia crítica, el poder cuestionar lo establecido, el poder debatir con la propia computadora, eso hace el trabajo mucho más provechoso si incorporamos la inteligencia artificial a nuestros programas de estudio y no la excluimos. Jamás hubiésemos pensado en excluir los libros antes de la década de 1980. Ahí tenemos información sistematizada a través de diferentes algoritmos que está a disposición de todos nosotros. Lo que debemos encargarnos es de que las personas puedan cuestionar lo que esta inteligencia artificial está generando. Totalmente clarísimo. Y bueno, y allí el desafío entonces, Alfredo, desde la academia, ¿cuáles son algunas de las, no sé si decirle recomendaciones, pero sí algunas de las líneas de acción que tendríamos que ir tendiendo a mirar para poder hacer productivo el uso de la inteligencia artificial, sean las aulas, o sea porque nos llega el trabajo de un alumno, de un estudiante, o sea porque queremos incorporarlo a nuestras cátedras? Claro, bueno, desde el punto de vista del profesorado, yo creo que es la base que el profesor sea el que va a jugar el rol dentro de la universidad fundamental de este cambio. Pues primero es, yo siempre les he dicho, mira, poco a poco, dosifica tu aprendizaje, empieza a tomar cursos. Hoy en día tenemos muchas opciones desde videos en YouTube, cursera, hay muchas formas de cómo formarse y actualizarse, pero empieza poco a poco, no te puedes volver experto en el uso de herramientas en una semana, eso no existe todavía. Elon Musk todavía no ha avanzado tanto como para ponerte un chip y que te vuelvas experto de la noche a la mañana, ¿no? Todavía no se tiene esa cuestión, pero yo primero, obviamente, es la actitud, empezar, y el profesor, yo siempre les he dicho, dos enemigos, un enemigo muy fuerte del profesorado, es la zona de confort, yo estoy muy bien así, yo ya dominé esto, las zonas de confort son los peores enemigos del profesor, y lo otro es, no seas un profesor nini, es decir, ni te jubilas, ni te actualizas, ¿no? Bueno, muchos no tienen la opción de jubilarse, ¿no? Pero hay que tener esa actitud de estarse actualizando, formación de por vida, eso es lo que nos ha tocado a todos, desde la generación X hasta todas las generaciones que vienen detrás, que hoy en día ya tenemos profesores muy jovencitos que están llegando a la universidad, hablo jovencitos de veintitantos años, ya hay algunos, y pues hay que tener esa visión de estar adoptando todo esto que se viene porque, si bien no sabemos hoy en día si te vas a suplir, pero de que vas a quedar obsoleto, eso es seguro, eso es, en un muy poco tiempo vas a quedar obsoleto con la práctica docente, y pues eso ya empieza a marcar una diferencia en tu desempeño. Totalmente. Interesante esto que traías a cuenta de, bueno, en algún momento hay que barajar y dar de nuevo, como se dice, ¿no? Y obviamente, además, lo que decíamos al comienzo, todas las profesiones, las disciplinas, hoy en día están miradas desde, justamente nos hemos dado cuenta hace rato de la mirada interdisciplinar y del trabajar con otros y de estar en permanente formación y actualización permanente, no es que uno se recibió, listo, tengo el título y ya está, estamos todo el tiempo activando un montón de nuevos desafíos y de aprendizajes, y bueno, quizás eso es lo que también hay que mirar y fomentar en nuestros estudiantes, ¿no? Fernando, estas competencias digitales, ¿no? De poder darle a nuestros estudiantes para que puedan entonces también ir sirviéndose para el futuro de su profesión. La inteligencia artificial puede, sin dudas, quizás ayudar en algún momento a muchas profesiones, como decían recién, a estar actualizado, a no perder el foco y demás, pero también esto que hablábamos, ¿no? No suplir la conexión que te da un estudio, el trabajar con pares, el debatir, el dialogar, el enriquecerse de la mirada del otro, ¿no? Sino, como decías al comienzo, creemos que por ser jóvenes ya están en la cresta de la ola con la tecnología, pero sin embargo, cuando pones a dialogar y a debatir a dos jóvenes cara a cara, frente a frente, eso aún todavía cuesta. Y ahí no hay inteligencia artificial que valga para poder generar esos intercambios tan ricos, ¿no? Que se dan en el hacer con otro. Sí, eso es muy cierto. Como yo siempre menciono, cuando doy un curso, es recordar que la tecnología no es el fin, es el medio. Muchas veces pensamos que por involucrar tecnología dentro de un proceso, ese proceso va a cambiar, se va a actualizar. El hecho de que yo use un computador en mi clase no va a cambiar mi clase. El hecho de que involucre una nueva tecnología no la va a cambiar, porque simplemente es una herramienta. Y eso es lo primero que debemos tener claro, ¿sí? Entonces, realmente lo que deberíamos pensar un poco es cambiar aquellos procesos evaluativos por mayores procesos sumativos. Eso quiere decir que tratar de involucrar a los chicos más en clase y tener que reestructurar nuestro chip de aquellas tareas que ya realmente no funcionan. Porque un chico ve un celular con una app como Perplexity, You, como ChatPDF, ChatGPT, Gemini, y tantísimas IA que hay, pueden poner un documento, una pregunta, un cuestionario, y en segundos obtener la respuesta. Y lo peor es que muchos no son conscientes de las alucinaciones que puede tener una IA. IA, bajo el proceso de entrenamiento que tiene una IA, está hecha para nunca perder. O sea, jamás una IA te va a decir no lo sé. Porque bajo el entrenamiento de premio y castigo, todas las IA han sido entrenadas para obtener una respuesta. Y si no la saben, se la inventan. Y eso dentro de la área de tecnología se llama alucinar. Y si una persona que no sabe de un tema se fía de una respuesta sin contrastarla, que es lo que se debería hacer siempre, pues, ¿de qué le va a servir? Entonces, es ahí la guía que tenemos que hacer, es ahí los cambios, es ahí la oportunidad de nuevos procesos. Incluso pudiendo utilizar tecnologías o estrategias tecnológicas anteriores como la clase invertida, como el Flip Classroom, que tú puedes mandar a que hagan toda la teoría en casa y puedes involucrarlos en clase de una manera más activa. Yo en mis clases tengo, de las que me gustan mucho, donde puedo enseñar herramientas tecnológicas, pero también tengo clases teóricas. Las prácticas se me hacen muy fáciles porque tenemos que hacer todo. Pero aquellas clases teóricas son las que me rompen un poco la cabeza al tener que involucrarnos más y tratar de hacer más en clase, y que ellos puedan demostrar que son ellos quienes lo hacen. No importa que tú usen una herramienta, pero al final que demuestres que estás entendiendo. O sea, te da lo mismo usar una calculadora y obtener la raíz cuadrada de algo, o un seno, o una hipotenusa, pero si no sabes de dónde viene eso, no te sirve de nada. Igual con la guía. Claro, totalmente. Muy interesante esto que nos contas, Fernando. Vamos a seguir charlando, Jolvi. Ahora voy contigo y tus intervenciones también. Antes les cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que están del otro lado que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad tiene su revista de investigación cuya convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente. www.riumso.h, entre la i y la u.ulam.edu.ar Nuestra revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, que puedes ingresar a visitarla para conocer allí los artículos publicados y las pautas para que puedas enviar tus artículos. www.riumso.h, entre la i y la u.ulam.edu.ar Estamos hasta las 10 de la mañana hoy hablando acerca de la inteligencia artificial y la educación superior, estamos viendo la manera de poder introducir la inteligencia en las aulas, de qué manera podemos hacerlo beneficioso para nosotros, para nuestros estudiantes, para los docentes, para la institución. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con esto, con nuestros invitados. Jolvi, me gustaría detenerme en algo que vos decís en tu artículo que invitamos a nuestros invitados y a nuestros oyentes a mirarlo en nuestro canal de YouTube, donde tienen allí material descargable si les ha interesado la temática. Esto de que quizás la inteligencia artificial puede ayudar a personalizar un aprendizaje, ¿no? Que sea casi una tarea personalizada el aprendizaje a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podría lograrse? Bien. Bueno, en primer lugar, el modelo educativo que tenemos tiene 200 años y empezó con la primera revolución industrial a nivel básico y a nivel superior, pero son términos modernos. La primera universidad moderna es 1805 en Berlín. Entonces son heredados de la primera revolución. Pasó la segunda, pasó la tercera, pasó la pandemia última y muchos dieron predicciones de que la universidad podía desaparecer, que todo se iba a virtualizar, porque descubrieron, pues, que al final en muchos lugares donde la educación es de paga, tú terminabas pagando no por lo que se enseña, sino por las relaciones que estableces, o sea, por el capital social que construyes, no por la enseñanza que la puedes encontrar en YouTube o en chat PF, como dice Fernando muy bien. Ya, ese es punto uno. A partir de ahí. Este modelo responde a un tipo económico. O sea, juntar 30, 40, 50, 60 personas se dio no por un interés pedagógico. Ya Comenio hace 300 años lo había planteado, que eso no era posible. Se da así por un tema económico, porque la única forma de poder hacer viable una educación masiva era de esa forma. Ahora, recordemos que antes, no sé si conoce, Lancaster, Joseph Lancaster, desarrolló el modelo lancasteriano en Inglaterra para educar obreros, por ejemplo, ¿no? Pero eso era en campos públicos. Nuestro modelo educativo, repito, responde a una necesidad económica. Está claro, y hay muchos estudios sobre eso, que un modelo mayéutico, ¿no? Más personalizado, de conversaciones, hubiese sido más productivo. Pero eso, pues, no era económicamente viable. Ahora, al haber ya herramientas, tutoriales, por ejemplo, inglés, Elsa. Elsa, lo descargué ayer. Puede conversar contigo. Podemos saber personalización. Ya no es necesario el tutor, el profesor, el maestro, el guía, el mediador, como queramos llamarle según la escuela que asumas, ya no tiene que estar ahí. Puede estar, como ahora que estamos de Chile, de México, de Ecuador, de Perú, de Argentina, en tiempo real, conversando. Eso también podría transmitirse en clases. Y a partir de ahí, ya viene lo que yo propongo. Justo cuando estuve en España, estuve en Valencia, becado del año pasado, todas las evaluaciones de los cursos teóricos eran orales. No había, como decía Fernando, ¿no? De unas herramientas que hazme una guía, hazme un ensayo, hazme una monografía. No, la tarea como tal se presentaba de forma oral, argumentativa, y luego debates, foros, seminarios, pero todo es presión oral. Porque tal vez el chat GPT, el chat PDF, el perplecio, te puede dar la estructura, el guía, te lo arma, todo, pero eso tienes que argumentarlo tú, desarrollarlo tú, sustentarlo tú. Sí, entonces, por lo menos yo que enseño cursos en la teórica, todo tienes que sustentarlo, argumentarlo, y para que los demás lean, a veces, ¿por qué pasa muchas veces, no? Yo expongo y los demás están, como decimos, pero en otra. No, tiene que haber un producto final, una argumentación final de todo lo expuesto, para que así los demás se sientan interesados en participar y conocer lo que está exponiendo el otro. Por ejemplo, y para terminar, ahora vamos a leer un libro de Perry Anderson sobre el Estado absolutista, ¿no? Perry Anderson, un historiador, presenta en diferentes países cómo pasaron del federalismo al absolutismo. Bueno, ya, cada estudiante mío va a asumir un país, Polonia, Alemania, España, Portugal, Francia. Bien, ¿qué van a hacer? Van a tener 30 minutos de exposición sobre el proceso y luego 15 minutos de debate. ¿Eso para qué? Porque tú planteas las preguntas y la calidad de las preguntas va a depender de tu atención. Así fomentamos que todos participen en tiempo real. Muy interesante esto de, y volvemos al principio, ¿no? De la conversación, lo que decía Julio, lo que ninguna tecnología puede suplir es esto de el intercambio entre seres humanos, la conciencia, el debate, la argumentación, como dice Jolvi, ¿no? El estar atento a lo que dice el otro para preguntar, para repreguntar, para poder, digamos, incluso solventar y acrecentar mi propio aprendizaje, ¿no? Como docente, como estudiante, realmente muy interesante. Julio, me gustaría que nos plantees entonces algunos de los desafíos que tiene allí la universidad del siglo XXI por delante con la inteligencia artificial. Principalmente la visión que propongo para enfrentar esta pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la universidad en el siglo XXI con la incorporación de la inteligencia artificial? Valga la pena no mencionar que estamos concentrados principalmente en una inteligencia artificial muy específica, que es la generativa, es el uso ético de la inteligencia artificial generativa por parte de los estudiantes, como también del profesorado. Ambos estamentos deben considerar un uso adecuado de esta tecnología que evidentemente no socave las bases de la confianza respecto a la información que se puede generar a partir de estas herramientas. Y por otro lado, el que estudiante y profesor sean conscientes de que lo que está ahí o lo que ahí puede ser generado debe sí o sí considerarse como una información sesgada, porque esta fue creada por seres humanos a través de diferentes algoritmos y tal como lo planteaba hace minutos atrás, esos algoritmos perpetúan los sesgos de quienes los han creado. Yo creo que ya en el cierre del conversatorio, el poder relevar entonces el uso ético de la inteligencia artificial, como también considerar que el razonamiento humano hasta ahora no es posible de ser reemplazado por las inteligencias artificiales que masivamente son conocidas. En una reunión social, si me ofrecen un pastel que parece muy delicioso, pero luego veo cuando me están sirviendo que la persona, el anfitrión me mira con cara de decir, yo sé que estás a dieta, pero este pastel está muy delicioso. Bueno, frente a esa decisión de si aceptar o no ese pastel, yo como ser humano meto a la licuadora una serie de variables que dicen relación con la cortesía, la tentación, cuál fue la interpretación de esa leve sonrisa que esgrime el anfitrión cuando está sirviendo este pedazo de pastel. La inteligencia artificial hasta ahora no tiene esa capacidad, no lo puede hacer. Es decir, la inteligencia artificial solo ve un pastel, podrá hacer cálculos en base a las calorías que tiene ese pastel, considerar si estoy a dieta o no, pero todo el otro conjunto de variables que circuncriben esta escena que acabo de describir no son capaces de ser interpretada a través de sensores que la inteligencia artificial posea en la actualidad. Muy claro, Julio, esto último, y aproveché entonces para iniciar con vos la ronda de conclusiones, como bien dijiste que estamos llegando ya al final de nuestro conversatorio del día de hoy. Fernando, voy con unas conclusiones que quieras dejar acerca de lo conversado o líneas de acción para seguir pensando hacia un futuro sobre este tema, obviamente. Claro, el futuro de la IA es incierto, a dónde vamos a parar, pero lo cierto es que vamos a ir evolucionando en esta área y con ello, pues, cada uno de nosotros tiene que ir a la par, si no nos vamos a quedar muy rezagados. Las investigaciones están cada vez avanzando más, es más difícil cada vez tratar de estar a la par. Un poco para poner en contexto esto, recientemente leí algo sobre una universidad de Tokio que estaba colaborando con la universidad de Oxford y de Gran Bretaña, creo que era, que recién, recientemente desarrollaron una IA científica que era capaz de proponer nuevas líneas de investigación. O sea, están tratando de hacer de que una IA comience a investigar, a crear, a proponer nuevas líneas de investigación y luego terminar desarrollando su propio paper, publicando todo el desarrollo de su investigación previa. O sea, las... Yo siempre digo que los seres humanos, no sé por qué tenemos esa tendencia, de tratar de convertir a las máquinas y humanizarlas. Y por otro lado, hay otra tendencia media revertida de tratar a los humanos de hacerlos sidewall. O sea, estamos de un lugar de máquinas a humanos y humanos a máquinas. No sé cuál es la obsesión que tenemos, pero esa evolución, si nos ponemos a ver, todas las investigaciones van ahí, tratando de que las máquinas sean cada vez más cerca de nosotros y nosotros tratar de ir hacia esa parte metálica. Y, pues bueno, creo que quedaría por una parte, nuevamente como menciono, docentes, mantenernos actualizados, proponer nuevas estrategias, aprovechar la tecnología y, pues, enfrentarla de la mejor manera. Gracias, Fernando. Un placer. Alfredo, voy con tus conclusiones. Sí, yo creo que los desafíos de la universidad con relación a la IA son muy fuertes. Tiene que cambiar algunas, la reglamentación, tiene que haber modificaciones, porque, pues, el mundo va a ser muy diferente dentro de muy pocos años. Por ejemplo, ya empieza a experimentarse con, por ejemplo, un tutor inteligente, que ya se ha experimentado en algunas otras áreas, ¿no? En psicología. ¿Qué pasa con un tutor si tú, un profesor, empiezas a experimentar con un tutor que me vaya aliviando un poco la carga de preguntas sencillas con estudiantes, porque tengo muchos estudiantes que me hacen la misma pregunta? Entonces, bueno, esa parte se oye muy bien, porque me va quitando ese trabajo. ¿Pero qué pasa si ese tutor empieza a tener un comportamiento raro y empieza a acosar a algún estudiante? Ahí, ¿qué pasa, no? El estudiante se queja. ¿Quién es el culpable? El profesor, la escuela que permitió esa interacción. Va a haber una serie de desafíos muy, muy fuertes, ¿no? Y eso es un ejemplo concreto, ¿no? Pero hace poco unos colegas, abogados, me decían es que tuvimos que hacer cambios en la manera en cómo pedíamos los ensayos porque notábamos que escribían demasiado bien. O sea, a un nivel que un estudiante no escribe. Entonces, ya ellos empezaron a hacer una serie de innovaciones de tal manera que, pues, están protegidos con, pues, alguna falta en caso de que el estudiante haya usado ChaGPT o cualquier otro, ¿no? Gemini, Copilot, cualquier una de esas, ¿no? Entonces, poco a poco, pero tenemos que empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De regular, de evidenciar que existe y que, mira, está aquí y hay que hay que hacer leyes y regulaciones para que, pues, esto siga funcionando y al final, pues, no tengamos, se nos vaya de las manos esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy a tiempo de hacerlo como universidad, como comunidad académica, entre todos, hacer, porque no puede venir solo de las autoridades, también los que estamos frente a las aulas tenemos que tener una participación, de hecho, mucho más activa, y entre todos, construir un marco, un marco legislativo, ¿no? Gracias, Alfredo, un placer. Solby, cierro contigo y tus conclusiones. A ver, estás silenciado ahí. Ahora sí. Disculpen, disculpen, bueno, considero lo siguiente, si queremos que la universidad siga funcionando, necesitamos, primero en contar, estudiantes que quieran aprender, porque en la medida de que ya, creo que por lo menos dos décadas, hay cada vez más evidencia de que estudiantes conciben la universidad solamente como un lugar para la emisión de un título, certificado, licencia, que les permita trabajar. Entonces, eso, esa mentalidad, se va a reforzar si de repente existen herramientas que van a simplificar el trabajo. si yo ya per se que veía la universidad no como un lugar de aprendizaje, sino como un lugar solamente para viabilizar mi empleo, las herramientas de IA, pues, para simplificar la vida, ¿no? Y para qué esforzarme más, ¿bien? Entonces, eso va de la mano. Personas que entiendan que la universidad es una experiencia social, política, entendía la política como el acto de convivencia humana, que te va a permitir adquirir competencias y capacidades para la vida, no solamente para tu trabajo. Estamos rodeados de profesionales que tú los sacas de su área del conocimiento y son analfabetos funcionales, ¿no? De conocimientos básicos, elementales, ya no hablemos de conocimientos como contenido, sino de actitudes sociales que se están perdiendo. Entonces, ahí es el punto número uno, ¿no? Que la preocupación de la universidad como tal, de la sociedad como tal, es que el estudiante entiende la universidad no solamente como un componente profesional, sino también o técnico, sino académico-social. Y lo segundo es que tiene que haber también, como decía Alfredo, colegas, profesores que entiendan, ¿no? Que acá hay dos caminos, o estás sobre la ola o la ola te lleva. Entonces, tenemos que estar sobre la ola y pues capacitar, profundizar, especializarnos, porque ahora la difusión del conocimiento y el compartir conocimiento tiene una ventaja que no existió antes, que es casi gratuita e ilimitada. ¿Bien? Sé que hay opciones de pago pro, pero hay una opción gratuita que te permite muchísimas cosas. Esto, Quiznet, por ejemplo, te permite plantear preguntas, te permite seguir tu guía de aprendizaje por ti mismo, sin la ayuda de un profesor, por ejemplo. Pero, repito, y con eso termino, necesitamos generar la conciencia social de que la universidad, la educación, no solo es formación profesional, sino también formación académica, personal y política para una óptima convivencia social que estamos perdiendo por estas burbujas que no son de la IA, son burbujas de las redes sociales, que la IA lo que va a hacer, si es que no tomamos conciencia de esto, es blindarlas más y vamos a seguir pensando que la diferencia es inferioridad o es ataque cuando no es ninguna de eso. Muchas gracias. Nos quedamos pensando, seguramente en este tema y hay para mucho más, así que bueno, agradecerles muchísimo su lugar en el programa de hoy, Fernando Yuca Maldonado, muchísimas gracias, Jolvio Cania Fernández, muchísimas gracias, Alfredo Zapata, un placer y Julio López, un placer también. espero que hayan disfrutado del programa tanto como yo y nuestros oyentes del otro lado, seguramente dejar este granito para empezar a pensar, seguir pensando o quien nunca escuchó hablar del tema, seguramente hoy empiece a pensar de lo que se viene con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios Audiovisuales que hace posible que estemos con ustedes hace 13 años en el aire de la radio de la universidad. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos el próximo domingo bien temprano y en YouTube por nuestro canal en Conversaciones Integradas. Chao, buena vida para todos, gracias. León, gracias. Gracias.